Este segmento es presentado por AT&T, la red 4G LTE más confiable. Gracias, Suhey. Fanático de la tecnología, échense para acá, ya que está en camino el primer robot social y usted no va a poder creer lo que este robot promete hacer sobre esto. Y más conversamos con Wilton Vargas del sitio de InternetTecnético.com. Buenos días, Wilton. Buenos días, Rizel. Qué bueno, ahora un robot, ¿ah? Sí. En este caso no es la idea romántica o que siempre hemos visto en las películas y en televisión de lo que debe ser el robot. Esto es totalmente distinto porque la forma es distinta y la forma como opera también es un tanto distinta, pero promete. Bueno, pero quiero saber porque si no lo voy a creer, pues contigo sí tengo que creerlo. Se llama Jivo y es un robot que es producto de las mentes privilegiadas del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology. Y estamos viendo ya visuales del robot y ese es el robot, y ese es Jivo. Y Jivo tiene varias características. Está diseñado como un robot para la familia. Y una de las cosas que puede hacer es que es totalmente interactivo en términos de que reconoce hacia dónde está mirando, qué es lo que está pasando en el lugar donde lo ha puesto y reconoce la voz. Por ejemplo, una de las cosas más sencillas que puede hacer es simplemente tomar una foto para todos los que están en el grupo. En vez de hacer selfies, el robot le dice, tómame una foto, reconoce las caras de todas las personas y toma la foto y la encuadra perfectamente. Pero eso es lo más sencillo. Eso es lo más sencillo. ¿Qué más tiene? Esto que estamos viendo ahora es cómo se convierte en un asistente personal en el cual tú le hablas, el robot, por ejemplo, le está diciendo a ella que hay una cita a la cual ella tiene que asistir, pero que si no sale ahora, pues va a estar tarde. El robot se lo está diciendo. Excelente. Ahí te ahorras un montón de dinero con asistente personal. En el caso de los niños, por medio de programación interactiva, pues el robot se convierte en una herramienta educativa donde historias interactivas pueden ser contadas para los niños y entonces ellos interactuar y reconoce la cara del niño y todo ese tipo de cosas. ¡Qué interesante! Otra de las cosas que también puede hacer es que se convierte en una forma de hacer telepresencia. Si una persona está comunicándose remotamente con tocar la pantalla y decir, yo quiero hablar con esta persona, el robot responde y enfoca a la persona con la cual queremos hablar en un salón. Pero aparte de eso, y creo que es lo más prometedor, es la capacidad de Yibo de convertirse en realmente más que un asistente personal. En un amigo. En un amigo, porque por ejemplo en esa escena, el Yibo le está diciendo a él que tiene un mensaje. Él le dice, léjeme el mensaje. Y es pues una jeva que él está dándole ahí. Y entonces ya él le había... El Celestino también puede decir. El Celestino, el Winkman, exacto. Y entonces él le había dicho a Yibo que quería ordenar comida y al escuchar el mensaje de la jeva, que está buscando por ahí, pues él dice, no, pues mira, pide para dos, porque esto yo creo que promete. Dos cositas. ¿Es fácil la utilización de Yibo? Es todo hablado. Es todo hablado en lenguaje natural. O sea, que no tienes que tocar nada. No tienes que tocar nada. Y le hablas de forma natural, que eso es una parte de la tecnología que ha avanzado muchísimo. Y este robot va a estar disponible. ¿Cuándo? No de aquí a cinco años. El año que viene. El año que viene. Ya. Va a estar aproximadamente como unos 500 dólares. Se espera que se venda. Inicialmente, esto fue un proyecto que se trajo a la luz pública para que las personas pudiesen aportar para su desarrollo. Estaban pidiendo unos cientos de miles de dólares y ya va sobre el millón de dólares recaudados para hacerlo realidad. Y esto va a ser realidad tan temprano como a principios del 2015. Bueno, pues vamos a estar esperando con ansias a Yibo tan pronto llegue a ver si se convierte verdaderamente en un amigo de la familia. Y eso unido con lo que está pasando en los teléfonos con Siri, con Cortana en el caso de Microsoft, con Google Now en el caso de Android. Todo ese tipo de cosas es como la tecnología va a ir adquiriendo sofisticación para que usted la pueda utilizar de una manera más fácil. Por eso hay que estar pendiente de lo que está pasando en la tecnología. ¿Para más información? En tecnético.com. Muchísimas gracias, Wilton. Claro. Continuamos con más de Tu Mañana.